Mi nombre es Carla, soy sanpedreña, así como dijo. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue eso de decir, bueno, primero estudio chef y después me voy con lo aprendido y cruzo el charco y nos vemos a ver qué pasa? Sí, bueno, todo empezó desde hace mucho tiempo, que a mí ya me gustaba la cocina desde chica. Siempre estaba metida en la cocina con mi mamá o le decía todo el tiempo, hoy cocino yo, comprame las cosas, que hoy me encargo yo. Lo mismo a mi papá, mi papá a veces me pedía que cocine algo que le gustaba y bueno, a mí me encantaba cocinarle a todos, ya sea también asados, por ahí le decía, no te preocupes que lo hago yo. Y bueno, a mí siempre me interesó hacer un curso, saber más y bueno, tuve la posibilidad de realizar el curso de chef en el IGA. He terminado, hice el curso, la diplomatura de dos años y después al tiempito me enteré que había, estaba la oportunidad de realizar pasantías en el extranjero. Así que bueno, de ahí se me prendió la locura, de ahí fue ese momento que dije, es la oportunidad, quiero hacerlo. Bueno, se lo comenté a mi papá, al principio como que estaba ahí medio dudoso y bueno, hasta que lo convencí y bueno, era uno de, o sea, mi sueño más grande era estar hoy aquí, trabajando. Hoy aquí, ¿dónde estás? Sí, bueno, ahora actualmente estoy viviendo en Hamburgo, Alemania, es al norte de Alemania. Carla, bueno, ¿cómo te va? Buen día, estamos acá con Agustín, Maru y Carlin. Buen día, buen día. ¿Ahora estás en Hamburgo o estás en San Pedro? No, 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 ahora estoy viviendo en Hamburgo. En Hamburgo, mirá vos. Bueno, ¿y cuál es la comida, a ver, que le gustó a la gente? ¿Cuál es la comida típica? Por ejemplo, si llevas la comida de Jujuy, la comida del norte o preparás algo para la gente europea, por ejemplo. No sé, como para que nos dé algún tipo de detalle. ¿Cuál era el plato preferido? Y yo, primero, bueno, llegué a Francia, esa partecita no la terminé. Llegué a Francia a hacer la pasantía de gastronomía, que estuve ahí en un hotel al sur de París. Y, bueno, o sea, unos meses después se terminó la pasantía y por un amigo, que, bueno, hoy le agradezco muchísimo, que fue el que me ayudó mucho para poder estar hoy acá y acompañarme, el Jacobo Booker, que le mando un saludo. Él también vive aquí. Y fue él el que me motivó para que viniera aquí. Y, bueno, hasta que llegué en el 2022. Y actualmente estoy trabajando en un restaurante mexicano. Bueno, comencé en un restaurante español, pero, bueno, ahora he cambiado y me gusta eso, como ir también conociendo diferentes tipos de platos de otros países. Y, bueno, vamos a ver ahora hasta dónde llegué. Pero por ahora estoy aquí en un restaurante mexicano. Carla, ¿cómo es el alemán? ¿Cómo es el trato, el día a día? Si bien estás en un restaurante mexicano, pero por ahí uno ve, sobre todo cuando habla con turistas, que son personas muy distintas por ahí a lo que es el jujeño, en el trato, en la calidez, o son parecidos a nosotros. Y me meto más, parecidos incluso al sanpedreño o nada que ver. No, totalmente diferentes. Más que nada aquí en Alemania. Eso es lo que he notado de, en el caso de Francia, por ejemplo, la gente es un poco más cálida, digamos. O sea, de por sí ya los europeos son personas más fríos, pero acá en Alemania en especial lo he notado que son, sí, diferentes. ¿Y en dónde son más churitos? ¿En qué parte de Europa? Y, bueno, lo que es Italia, sí, ahí la gente es casi como los argentinos, digamos. Entonces, por eso como que siempre dicen que hay mucha similitud entre italianos con argentinos, porque ahí sí son más cálidos, en España también. Pero sí, aquí en Alemania la gente es muy fría. Sí, es como que hay que tener mucho respeto en la calle, porque son personas muy correctas. Para ya dejarte tranquila, dos cositas. La primera, ¿tenés pensado volver a Jujuy a alguno, aunque sea de visita, digo, venir a visitar? Y ya después para la despedida, ahí tenés la cámara, es toda tuya para que le mandes un saludo a tu gente. Seguramente no solo a tu familia, sino tus amigos deben estar. ¡Ay, mirá la Carlita! Bueno, estuve hace poquito, viajé, viajé de sorpresa en abril. Sí, ya tenía pensado de viajar, digo, extraño, necesito la comida. Así que sí, hice el viaje en abril y regresé de sorpresa, sin decir nada a nadie. Así le di la sorpresa a mi familia, a mis amigos, a todo. Fue un poquito corto el tiempo que estuve, pero la verdad que disfruté, disfruté desde que llegué hasta que me fui. Vos sabés, Carla, que acá llegó un último mensaje, tenemos 30 segundos. Acá Monito dice, nunca dijo qué comida gusta en Europa, o cuál es la comida que ella hace en Europa que la rompe toda. ¿Cuál es la comida que más piden en el restaurante que vos laburás? Bueno, o sea, yo estoy en un mexicano, y ahí acá a la gente, a los alemanes le encanta. Les encantan los tacos, entonces va y es muy concurrido. De por sí, a los alemanes les gusta salir a comer muchísimo, entonces por todos lados está lleno. Pero yo he cocinado en Francia cuando estuve, que me pidieron en la cocina el chef y mis compañeros que cocine algo, alguna comida argentina. Ajá. Y bueno, la pensé y digo, ¿qué puedo cocinar algo rico? Y que no sea tampoco muy elaborado, porque teníamos un tiempo para cocinarnos para nosotros. Claro. Y bueno, me pidieron milanesa, así que les hice milanesa para todos. Y gustó. Milanesa con papas fritas. Mira si le mandás un locro ahí. Qué lindo, pasa de frente, Carla, ahí como una campeona. Sí, sí. Bueno, aquí hago también para mis amigos, les cocino empanada, locro, lenteja. ¿Humita? ¿Preguntó la Maru? ¿Humita? No, no porque el choclo aquí no es un buen choclo y es bastante carito el choclo aquí. Ah, mirá. Claro. Y aparte, ¿cómo se pide choclo en una verduleria en Alemania? Es un problema. Chocloé, chocloé. No, lo suelen, lo venden en el supermercado, pero todo ya, o sea, lo venden así por unidad, todo empaquetado, o sea, no es que lo conseguís así en chala como nosotros. Ah, complicado. Para hacer un mito está complicado y necesitamos la chala y el choclo. Sí, claro, la chala, que no la conseguimos así, no pasa, no, no, no. Bueno, eso sí, claro.